Como ha sido costumbre, el Movimiento Mira, en cabeza de su concejal Gustavo Alberto Tavares, Valencia, rinde cuentas permanentemente de su gestión a toda la comunidad sevillana para que cada ciudadano se entere de los importantes proyectos de acuerdo que se han presentado por parte suya y que han logrado la aprobación convirtiéndose en normas municipales. Niñez, juventud, tercera edad, paisaje cultural cafetero, cultura y protección del medio ambiente, entre otros, son los temas que han cobrado importancia en la ciudad gracias a este movimiento político. El acuerdo programático que se ha hecho con el candidato a la alcaldía Freddy Omar Osorio permitirá que de ser elegido como mandatario de los sevillanos se dé respaldo total a las trece iniciativas del Movimiento Mira aprobadas en el Consejo desde el año 2012. Todos los servidores públicos tienen que rendir cuentas y pues como en el 2011 me eligieron como concejal de Sevilla y me dediqué a lo que dice el artículo 3.13 de la Constitución Política de Colombia que es reglamentar las funciones de la Administración Municipal, pues a eso me dediqué, a proponer acuerdos municipales donde veía la debilidad de toda la población sevillana, los grupos vulnerables como el adulto mayor, como las personas en situación de discapacidad, los habitantes de calle, las mujeres, la niñez y temas como paisaje cultural cafetero, temas como bilingüismo, temas como los mismos animales, entonces pues presenté trece iniciativas, acuerdos municipales que felizmente se convirtieron en acuerdos municipales. En los comicios del 25 de octubre, Mira espera aumentar su representación en el Consejo, para lo cual se ha conformado una lista fuerte. El proceso de selección de los candidatos fue adelantado por un comité ético y jurídico con el fin de garantizar la transparencia e idoneidad de cada aspirante por la colectividad a una curul en la Corporación Edilicia. De 350 candidatos que tuvimos en el Valle en las elecciones del 2011, bajamos a 250 porque es muy rigurosos los filtros y pues tenemos un comité ético, un comité político y tenemos un comité jurídico que pasa todos los filtros y todos tenemos que pasar por ese filtro, es bastante rigurosa y los trece candidatos en este momento que estamos en la lista del Consejo hemos pasado estos filtros, algunos se quedan, ¿por qué? Porque el movimiento Mira es muy respetuoso de las leyes y sabemos que ninguno de nosotros tiene que estar untado de corrupción ni debe tener pendientes cuentas con la justicia. El movimiento político Mira espera convertirse en la principal fuerza electoral del municipio.